No cabe ninguna duda de que el cantante Raiden se encuentra en uno de los momentos más dulces de su vida. El artista ha publicado hace pocas horas en su perfil de Instagram un vídeo en el que aparece tocando la guitarra junto a un niño pequeño que podría ser su hijo Diego. En el vídeo, el niño pide al cantante una canción que él aún no ha compuesto y le va dando indicaciones sobre cómo debe tocar la guitarra. A pesar de que la publicación no muestra las caras de Raiden y el niño, el momento entre los dos ha despertado muchas reacciones entre sus seguidores. Raiden ha logrado consolidarse en los últimos años como un músico diferente, comprometido y crítico con diferentes temas de la sociedad. Actualmente se encuentra inmerso en lo que ha titulado como Trilogía de la Palabra, compuesta por los álbumes Antónimo, publicado en 2017, Sinónimo, que lanzó el pasado mes de enero, y Homónimo, que llegará en 2021.